Quiero que mi ritmo se venda Quiero que se mueva por los barrios más bajos de esta ciudad Y no quiero que esto se detenga, que suene y se mantenga Hablando realidad Basta ya, desnegarnos la gente, ustedes están quedando atrás Medimos atornando por aquí y por allá, nosotros nacimos que son puros bla bla Están hablando de más, donde están a mitad, yo tranquilo nomás Que ya panamera, va a seguir haciendo hip hop, y callando barrio limpo Hecho tiempo me limité, hasta que un día me animé Pa' la calle fui mi ritmo Pa' la calle fui mi ritmo Se dio, se dio la manini 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 Quiero que mi ritmo se mueva por los barrios más bajos de esta ciudad Y no quiero que esto se detenga, que suene y se mantenga Andando realidad Hace trece años este ritmo en la calle está sonando por tu zona Doy malo y no se va, mucha gente mala que se enrola Vamos a seguir con la velidad, la verdad es que ya no doy ni bola Me mantengo haciendo rap, que no suene la misora Quiero que mi ritmo se mueva por los barrios más bajos, bajos de esta ciudad Y no quiero que esto se detenga, que suene y se mantenga Hablando realidad Anoche, anoche tuve un sueño, me seguí a lo pequeño Por mi trabajo, por venir de abajo, por ponerle tanto empeño Me dije yo me empeño, hasta lograr mis sueños Que cambiara, que me rehabilitaras era imposible Ellos decían que esto era poco creíble La casa de menor era el niño terrible Porque a los chistes los ponía bien sensible Me ha querido derrotar, sigo invencible Conocido como el rapero increíble Primero vivo, después lo escribo, ese es el motivo Que me ha desestilizado Anoche, anoche tuve un sueño, me seguí a lo pequeño Por mi trabajo, por venir de abajo, por ponerle tanto empeño Me dije yo me empeño, hasta lograr mis sueños Deja que mi música te hable, cuando tengas un problema solucionable Repeta por siempre a tu padre, y sea amable hasta con el miserable Anoche, anoche tuve un sueño, me seguí a lo pequeño Por mi trabajo, por venir de abajo, por ponerle tanto empeño Me dije yo me empeño, hasta lograr mis sueños Sueño, 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 sueño Y mi sueño